Un conductor fallecido tras el vuelco de un camión que conducía semanas atrás elevó las alertas de las personas que circulan por el kilómetro 31 de la carretera Interamericana Sur en Golfito. La poca señalización sumado a la velocidad ocasionaron ya una serie de accidentes que tienen muy preocupados a los conductores. En estos días se volvió un automóvil otra vez y yo pienso que deberían hacer algo porque esa vuelta, esa curva, viene el que no conoce, se va hirviendo porque hacía jalar el carro realmente. Siento que no solamente es un peligro, es un atentado contra la vida. Tuve la oportunidad de ver en estos días un furgón que se precipitó y al día siguiente pasé de nuevo y encontré de nuevo un carro, creo que era un Mitsubishi, que también estaba detrás del furgón. Es un lugar muy peligroso, pero no solamente es el sitio, es que la reparación que hubo de la carretera está aparentemente muy bien, pero es una carretera que no tiene señales verticales, no tiene señales horizontales, no hay tendido eléctrico en la carretera, no tiene demarcación, no tiene captaluces. Bastante peligroso, sí señores, bastante, bastante peligroso. Ahí se amenita algo, por lo menos para prevenir tanto accidente, porque ya han habido muertes y todo, y sí, sí, el pueblito ocupa que por lo menos pongan algo ahí para prevenir tanto accidente y tanta muerte. Claro que sí, se fue un tráiler, después se fueron, si más no me equivoco, tres carros más aparte del tráiler. Y antes de eso ya se había ahí una boceta y otro tráiler. O sea, sí ya han sido varios, varios los accidentes antes de ese tráiler, que hubo un muerto, por cierto. Ya han habido muertos ahí también. El paso desde que se dio el deslizamiento está ahí pendiente. Y eso se debe que ya hemos tenido varias gente que han perdido sus carros y sus vidas. Entonces yo creo que la gente que corresponda a Conavi, a Meco, la empresa que sea responsable, que tome acciones de inmediato, para que no existan más muertes o pérdidas de vehículos. Conductores de vehículos hacen un llamado a las autoridades del gobierno para que pongan señales verticales y horizontales en este punto de la carretera interamericana sur, específicamente en ese kilómetro 31. Y sobre todo en una zona como esta, cuando llueve, al haber puesto ese asfalto tan oscuro, eso representa como una trampa mortal. Los que conducimos tendremos que pronunciarnos, porque no es solamente una desventaja, es que nos tienen en un completo, una completa vulnerabilidad a todos los que conducimos. Ya, y la solución a ver si no debería ser algo realmente ahorita, porque ahí lo que están esperando es que alguien se vaya y se mate, a como se mató el trailero. Y sí, hace poco, antes del trailero se había ido una familia ahí, y gracias a ellos no les pasó nada. La precaución sigue siendo el llamado de atención para todos los que tienen que circular por el sector y en general por todas las carreteras de la zona sur. ¡Gracias! 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 Legenda! ¡Gracias!